Hola, vamos a continuar con un ejercicio del tema de alquenos, un ejercicio interesante de pensar un poco en el que nos dan un alcohol que es de tipo bicíclico, es un biciclo ópticamente activo, que al tratarlo con cloruro de tosilo en pitidina da una molécula B y esa molécula B mediante tratamiento con etóxido en etanol da un producto C que por reacción con ozono nos da un dialdehido. Por tanto, lógicamente, A es un alcohol, B es un alcohol tosilado, hemos formado un buen grupo saliente, un tosilato. Aquí tenemos una reacción de eliminación de tipo E2 que nos forma un alqueno C y el alqueno C rompe con ozono para dar el dialdehido. Tenemos que partir del dialdehido D e ir retrocediendo para obtener la estructura de C. A su vez, una vez que tengamos el alqueno C, vemos que el compuesto tosilado por eliminación nos lo genera y así sacamos B. Y una vez que tengamos B, pues es cambiar simplemente el OTS por OH y es la molécula A. La estructura del biciclo la sacamos de la molécula D. Vamos a recordar, antes de nada, qué hace la ozonólisis. Por ejemplo, cuando tenemos una molécula cíclica, un alqueno cíclico como un ciclo de seno, si lo tratamos primero con ozono, seguido de una reducción con zinc en ácido acético, el reductor rompe el doble enlace y une a cada carbono del alqueno, le va a unir un oxígeno. Es decir, nos rompe el doble enlace y une a cada carbono, le une un oxígeno y nos forma un dicarbonilo, en este caso un dialdehido. No se libera más producto, en este ejemplo, porque es una molécula cíclica, al romper abre, pero no forma más que este dialdehido. ¿Cómo se hace lo contrario? Si tengo la molécula final, ¿cómo consigo saber el alqueno de partida? Simplemente borro los oxígenos y uno los dos carbonos carbonilo por un doble enlace. Quitamos los oxígenos, unimos por un doble enlace los carbonos carbonilo y tenemos la molécula. Por tanto, si yo este carbono carbonilo y este lo uno por un enlace doble, borro los oxígenos y uno por un enlace doble a ambos carbonos carbonilos, pues tengo mi biciclo. La molécula, bueno, tengo la molécula c, que al romper con ozono me genera este producto. Por tanto, inmediatamente yo sé qué forma tiene la molécula c. Bueno, voy a dibujarla en forma de biciclo, pero no se va a ver, porque mejor lo hago de otra forma, sino esta es la molécula c, el biciclo c. Si rompemos con ozono el doble enlace, aquí formamos un carbonilo y aquí otro. Voy a dibujar los hidrógenos para que se vean mejor, que son este hidrógeno y este. Rompemos y nos queda unido a este carbono. Este carbono que tengo aquí es, por ejemplo, este de aquí. Y este carbono que tengo aquí es este de aquí. Al romper me genera aquí al dehido y aquí al dehido y tengo la molécula d. Por tanto, este es el compuesto C. Y ahora ese compuesto C viene de una reacción de eliminación. De un tosilato. Un tosilato que sufre una eliminación con el tóxido en etanol. Para que se forme esta molécula C, tenemos que tener el tosilato sobre esta posición, sobre este carbono del puente. Y aquí el hidrógeno que tengo señalado. De manera que la base arranca el hidrógeno, se forma el doble enlace y se va el tosilo. Mecanismo de tipo E2. Lógicamente, si pongo, por ejemplo, aquí el tosilo, pues me formará contigo al cabeza de puente el doble enlace. No me lo va a formar en esta posición. Así que, inmediatamente, yo sé quién va a ser la molécula B, que al eliminar me forma el alqueno C, que tengo ahí dibujado. Esa molécula tiene esta forma. Lleva o bien aquí o bien aquí, me da igual, un OTS. Y aquí, un hidrógeno. Esta es mi molécula B, el compuesto tosilado. Cuando le pongo etóxido en etanol, sufre una reacción de eliminación de tipo E2, por la que el etóxido se lleva al hidrógeno, se forma el doble enlace y el tosilo se va. Y así, obtengo el producto C. Y a su vez, el producto C me da la molécula D en cuanto le ponga el reactivo de la ozonólisis. Primero ozono, segundo zinc en ácido acético. Y ahora solo faltaría, solo falta de la molécula B obtener la molécula A. ¿Qué molécula es A? Pues eso es sencillísimo. La molécula A es el mismo compuesto B, pero reemplazando el tosilo por un OH. Ah, y me dice el problema que tiene estereoquímica S. Si dibujamos el OH hacia la derecha y el hidrógeno hacia la izquierda, A, B, C, el giro, a veces es en sentido contrario a las agujas. Y nos da estereoquímica S para la molécula A. Aquí simplemente tenemos que hacer ketosilar el alcohol TSCL con piridina y lo tenemos. Este sería el esquema del problema. Y la estructura del biciclo, insisto, la obtengo del compuesto D. El compuesto D se obtiene por ozonólisis de B. La ozonólisis rompe un doble enlace. Yo lo que hago es unir los carbonos carbonilo, que formó la ozonólisis, por un doble enlace para tener el alqueno del que deriva mi dicarbonilo. En cuanto tengo el alqueno es quitar el doble enlace y poner un tosilo en uno de sus carbonos. Y tengo la molécula B y después reemplazar el tosilo por un OH y tengo la molécula A.